Decíamos que hoy la Plaza Rivadavia es eje de una nueva manifestación, la primera del año, por lo menos con esta energía, con esta convocatoria del colectivo Ni Una Menos. Allí está Soledad Llobet en este preciso momento cuando comienza a anochecer en la ciudad de Bahía Blanca. Soledad, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como bien mencionabas, una nueva edición de la movilización de la marcha de la convocatoria Ni Una Menos. En tiempos donde ya se habla de pronunciar una emergencia a nivel nacional por la cantidad de femicidios ocurridos en nuestro país, que superaron la veintena. Lo cierto es que hay muchísima presencia de mujeres, de hombres, de las distintas generaciones que están justamente marchando en estos momentos. Puntualmente estamos atravesando lo que es la intersección de Celarayán e Irigoyen. La movilización está dando la vuelta a lo que es la Plaza Rivadavia. Le vamos a preguntar respecto a la presencia, ¿qué es lo que los moviliza justamente a formar parte de esto? Buenas tardes. Te molesto. ¿Por qué es importante estar acá a participar? Bueno, en principio porque me parece importante acompañar a las nuevas generaciones en este momento en que los medios, por ejemplo, se expiden de una manera tan nefasta y todo el condicionamiento, por ejemplo, de la televisión y de los entornos estatizados no están dando cuenta de lo que realmente está sucediendo en el caso tanto de las mujeres niñas como de la violencia de género, como la naturalización de la cultura del sometimiento de la mujer en la economía, en el ámbito de la familia, en los ámbitos laborales. Mencionabas una crítica vinculada con el desempeño de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Hay un reclamo en ese sentido? Yo creo que el Estado es partícipe de que los medios de comunicación actúen de esta manera y los medios de comunicación son formadores de estándares de idea, de estándares de educación y le dicen al común de la gente cómo tiene que pensar y cómo tiene que vivir. Entonces el primer problema anti-educativo de las necesidades que realmente tenemos empiezan por los medios de comunicación y también por la escuela, porque la escuela también es un estandarizador y es uno de los primeros lugares donde hay que poner el punto de discusión. Te agradezco mucho. Gracias por tu testimonio. Chicas, las detenemos unos minutos. ¿Por qué les parece importante formar parte de esta marcha? Y porque la verdad que en este tiempo que pasó, que recién arrancó el año y que ya hayan tantas mujeres que fueron asesinadas, que no aparecieron muertas, fueron asesinadas, es importante salir a la calle. O sea, nos estamos muriendo, somos todas. ¿De alguna manera todo lo que está ocurriendo a nivel país, incluso a nivel local, las condiciona a ustedes al momento de salir a la calle? Sí. Salimos, tendemos a salir con mucho miedo, incluso acá, bueno, acá estamos bastante contenidas y con todas las compañeras y compañeros. Y sí, tenemos miedo al salir, volver solas en colectivo, por lo menos tenemos que alguien que nos espere en la parada, es feo salir y es feo vivir así. Pero bueno, tenemos que salir a que nos escuchen. Muchas gracias, gracias. Bueno, alguno de los testimonios entonces que está dejando esta movilización en pleno centro de nuestra ciudad, atención con el tránsito, ya se está generando un pequeño caos en este sector, pedimos a aquellos que estén circulando al momento, que tengan pensado salir hacia la zona del centro, que tengan precaución, porque se está llevando adelante entonces esta movilización, una nueva marcha de ni una menos, que sale de su calendario habitual, sabemos que por lo general se lleva adelante en el mes de junio, los primeros días, sin embargo, en esta oportunidad, a raíz de esta situación, esta emergencia, esta cantidad de femicidios ocurridos en el país, es lo que llevó de alguna manera a que la movilización se precipitara y que se llevara adelante en la jornada de hoy. Sí, básicamente también suele un mes terrible, casi un femicidio por día, 27, es la cuenta más o menos global que se maneja para el mes de enero, es impresionante, lamentablemente impresionante y trágico. Esperamos alguna novedad, si hay necesidad luego de algún otro fragmento, algún otro capítulo de esta manifestación, estaremos ahí, así que esperamos un nuevo contacto, Sole, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!